8 Matta presenta las noticias más importantes. En un minuto, entretenimiento, debutará la artista Dua Lipa como actriz en la película de Barbie. Vida, finalmente probamos que las plantas emiten sonidos, declaró la profesora Lilech Hadani para revista Cell junto con el profesor Josie Jobber. Deportes, Suiza acogerá el campeonato de Europa femenino de la UFUFA en 2025. Política, Nueva Nacionalización de la Industria Eléctrica. México compra 13 plantas a Iberdrola. Negocios, Oficina de Comisionado de Información del Reino Unido, informó que multó la app de TikTok con 15.6 millones de dólares por incumplir la normativa de protección de datos a usuarios. Esfera, Donald Trump se declara inocente de 34 cargos de la falsificación de registros de negocios. Local, la representación del Estado de Nuevo León se reunió con distintas embajadas internacionales para fortalecer lazos. Inaugura el alcalde Andrés Mígez de Escobedo, cancha en Alianza Real. El Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana del Estado convoca a participar en el sexto concurso de Cine en Minuto, hashtag paridad en corto. Agiliza medio ambiente, entrega de resultados de puntos de aire limpio. Yo soy Roberto González y síguenos en el media.mx para mantenerte informado.